Y tendré ese brillo que nunca ha sobrado Mantendré un estilo tan triste cotidiano Y sabrás que todo lo hará Y sabrás que es tan perfecto como esperas Y pisaré ese orgullo tan mío o tan marcado Y me ahoraré todo aquello que ha pasado Y sabrás que todo lo hará Y sabrás que es tan perfecto como esperas Será correcto como esperas El comienzo probó ¡Gracias! Es tan perfecto como esperas Y sabrás que eres tan triste como esperas Tan triste como esperas Tan triste como esperas Tan triste como esperas Y sabrás que eres tan perfecto como esperas ¿Y así? ¡Gracias por ver el video! Y despegó a jugar Yo quería vivir con ese fin Y ser yo en el ayuntar De mi calor a viajar Por mi felicidad Y hacer estar De mi café a jugar Con la pez mío De mi calor a viajar Y despegó a jugar 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 Suscríbete al canal Y el dolor, te diste con nuestros ojos Ese calor de su amor Siempre te amaré con el sol Con el sol te odiaré Y con tu maravé Con el sol te odiaré Y con tu maravé Y con tu maravé